...del gobierno. Jorge, muy buenas tardes, gracias por venir. Hola Omar, un gusto estar con ustedes. ¿Qué opina de este documento de la CGT? Primero, decir, ¿no es cierto?, que con todo el respeto que se merece, no he conocido ni he visto la CGT, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos que haya hecho alguna presentación, por lo menos, como CGT. Yo lo que sé es que tiene vencido, ¿no es cierto?, los mandatos de la CGT del año 2005. De todas maneras, creo que escudarse, ¿no es cierto?, en la CGT para hacer planteos que lo pueda hacer tranquilamente, como sale él en la televisión, el tema de Martínez. ¿No es cierto?, bueno, yo ya conozco cuál es la postura de él, yo diciendo totalmente, puedo coincidir en la situación económica y financiera que tiene el país, ¿no es cierto?, que es el problema económico que tiene el país, que nos toca a Jujuy, y en la cual nosotros, habiendo tomado conocimiento de esto, hemos planteado como el problema más grave que tiene la provincia y tiene el país también, es la falta de trabajo, ¿sí? Esta es la constante, el problema que surge, y el tema del costo laboral, que significa con lo que vino pasando a lo largo de este tiempo, con el tema de la escalada inflacionaria, con el tema de los insumos, por ejemplo, las tarifas, ¿no es cierto?, que hacen que muchas empresas no puedan pagar sus costos laborales, o sea, su salario, y que por ahí la variable más rápida, como lo dicen todos, es el tema de los trabajadores. Bueno, nosotros, atentos a esto, hemos buscado cambiar la matriz productiva que tenía Jujuy, porque basta tan solo recordar cuál es la última empresa que se unió, y no es un cuestionamiento, sino para marcar y para que no demos cuenta cómo se está trabajando. La última empresa que por ahí se abrió acá en Jujuy, y estamos hablando de más de 20, 30 años, porque es así, sí, la última, el último, digamos, movimiento grande que se generó fue la creación de la autopista del ingreso acá a Jujuy, no se hizo otra obra más grande en Jujuy, que involucra el trabajo. Por eso nosotros decíamos el cambio de la matriz productiva, y lo hicimos viendo cuál era el problema que tenía el país. El problema que tenía el país, el problema energético, el problema tarifario, y bueno, por eso emprendimos con el proyecto del gobernador Gerardo Morales de avanzar en el tema de las energías renovables, que todo el mundo habla de este tema, y que creo que estamos en boca de todo, de todo el país, incluso del exterior, porque es una de las pocas provincias que ha invertido mucho en esto. Hemos salido, cuando por ahí sabemos que el costo del crédito es altísimo en el país, hemos salido a buscar créditos en el exterior a tasas muy bajas para poder hacer inversiones. Bueno, es un poco la respuesta, ¿no es cierto?, al que hablaba hace rato, que decía que tenemos que traer inversiones. Estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en algo, un tema, digamos, que nos va a dar una solución para el futuro de muchos años, como es el tema energético. En esta planta de Cauchari, hablando de lo que es puestos de trabajo, ¿cuántos hay y cuánto se espera? Bueno, en estos momentos alrededor de 400 y se va a llegar a más de 1.000, por eso se está tomando. Hacía años que no veíamos cola para tomar el trabajo, ¿no es cierto?, como lo vimos acá en algunas empresas concesionarias, que están trabajando juntamente con Cauchari para tomar trabajadores, para hacer la instalación del 1.200.000 paneles solares, que va a funcionar en la puna jujeña y que va a dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar energía para, no tan solo para cubrir el tema de nuestra provincia, sino también con el nuevo crédito que se está contratando, con los 300 megas más de energía que van a funcionar en la provincia, vamos a poder tener un ingreso extra por el tema de la venta de la energía a través del sistema interconectado. Y esto nos va a dar la posibilidad de crecer como provincia. Hoy tenemos muchas empresas que llaman, que han presentado carpetas, que se quieren venir a radicar a Jujuy, porque saben que el problema, ¿no es cierto?, que tiene hoy el sector privado es el tema de las tarifas. Y acá en Jujuy el costo de la energía va a ser muy bajo cuando comienza a funcionar Cauchari. Y bueno, y por eso nos cuesta mucho, nos cuesta por sobre todas las cosas porque todos somos muy descreídos, ¿no es cierto?, de lo que se puede dar. Pero estamos trabajando, estamos haciendo cosas que por ahí antes no lo hubiéramos pensado, como el tema del litio, ¿no es cierto?, hay un triángulo, bueno, esa es la suerte que también tiene Jujuy, de ser una provincia que está beneficiada, ¿no es cierto?, desde su creación, con el tema donde está ubicada y los recursos naturales que tiene. Habla de este nuevo perfil productivo que es el litio de energía renovable, pero ¿qué pasa también con las pymes, no?, las pequeñas empresas que hoy están trabajando, ya sea una panadería, cualquier industria. Bueno, tiene mucho que ver, la mayoría de las pymes, ¿no es cierto?, los pequeños productores que hay, ¿no es cierto?, todo tiene que ver con el tema de las tarifas energéticas. Una panadería funciona, si no es con gas, funciona con energía eléctrica. Y esto está muy alto el costo. Una vez que empieza a funcionar Cauchari, ese costo se va a bajar. Por eso yo le hablaba del interés de muchas empresas de afuera que quieren erradicarse una vez que esté funcionando el tema de Cauchari acá en Jujuy, porque las tarifas energéticas van a ser muy bajas. Esto habla, ¿no es cierto?, del potencial que nosotros pretendemos llevar adelante y con mucho esfuerzo estamos haciendo. Antes de ayer yo tuve una reunión que estaba programada con lo que anunció el gobernador, de darle una solución a los trabajadores que habían sido despedidos de la fundidora de la minera del Aguilar, que funcionaba en Palpalá, que eran 126 trabajadores. Entonces, hemos hablado a nivel nacional para garantizar no tan solo el tema del pago que tenían que hacer por la indemnización, que pretendía la empresa pagar un 50%, nosotros hicimos la presentación para que se pague como corresponde, porque había sido un despido sin causa, y que se le paga, ya se le pagó un 100%, ¿no es cierto?, la indemnización. Y el día lunes vinieron para retomar el tema del subsidio por desempleo, que ya tomaron todos los datos, y a la vez nosotros nos permitimos también hacer el relevamiento de tan solo, de los 126 se presentaron 95 que van a hacer uso de la posibilidad de ingresar a Cauchari. Y no es como dicen por ahí que no se hizo nada, se han tomado todos los datos, hemos cargado todo, estuvo el gerente de recursos humanos de Cauchari, llevando todo, hay que hacer un examen preocupacional para ver, ¿no es cierto?, porque se trabaja en altura, porque no cualquiera está apto para desarrollar actividades ahí, y se hizo todo este relevamiento, y ya se tomaron 10 que estaban más o menos en condiciones, y se va a seguir tomando en forma progresiva. Se calcula que más de mil trabajadores van a trabajar cuando esté funcionando a pleno Cauchari, con el tema del armado, ¿no es cierto?, de las estructuras, de la colocación de paneles, y después, bueno, hay que seguir porque hay otros contratos importantes que se están haciendo para ampliar, ¿no es cierto?, como yo le decía, el tema de Cauchari, para ponerle 300 megas más. En esto, antes de irnos al sector metalúrgico, también hay versiones de que estaría por cerrar Sapla, Acero Sapla, ¿qué información tienen sobre esto?, donde están muchos trabajadores, muchos... Bueno, mire, nosotros queremos llevar la tranquilidad, por sobre todo a las familias de los empleados de Sapla, hemos tenido una reunión hace una hora, con el gobernador, con el gremio, ¿no es cierto?, que es el que viene planteando diversos temas y propuestas, ¿no es cierto?, para ver cómo se soluciona el problema de Sapla. El problema de Sapla también es un problema de tarifa. Prender el horno de Sapla significa muchos millones, alrededor de 6 millones por mes. Y bueno, ellos están trayendo un nuevo horno, una nueva estructura que le va a significar reducir un 70% el costo que tenían de tarifario. Y con eso van a lograr un poco, si se quiere, estabilizar, y nosotros desde el Estado vamos a apoyar con el tema del procedimiento preventivo de crisis, que es una herramienta laboral que te permite bajar costos, ¿sí?, y también nos permite entrar en el camino de las ayudas que vienen para las empresas en crisis, que es el famoso REPRO, que ya lo tuvo Sapla, que lo consiguió este gobierno, en el año 2016, y que le permitió, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo seguir funcionando a Sapla. Pero por sobre todas las cosas, de palabra del gobernador, toda la ayuda va a estar para Sapla, es un tema, es, digamos, una empresa emblemática para Jujuy, y bueno, así como lo hicimos también con la minera El Aguilar, también seguimos trabajando con el tema de Sapla, con todas las empresas, y para el resto de las pequeñas y medianas empresas, bueno, en poco tiempo, que no sé si será un año, dos años, cuando bajen las tarifas creo que vamos a estar un poco mejor. De todas maneras, nuestro gobernador también tiene propuestas que está mandando a nivel nacional para cambiar el rumbo económico, que de esto se trata. Nosotros por ahí no tenemos las posibilidades de solucionar la macroeconomía, pero sí lo que está acá en Jujuy con lo que venimos realizando. Muchísimas gracias, Ministro, por la nota, y esperemos lo mejor para el sector productivo de la provincia. Por supuesto, gracias a ustedes, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a venir a informar, ya cuando tengamos ya el ingreso de la gente, de estos despedidos de la minera El Aguilar, vamos a venir para que ustedes tengan la nota y pueden hablar con todos los ingresos que se hagan para que sepan de que la palabra empeñada de nuestro gobernador y de todo el equipo que lo acompaña están ir dando soluciones a la gente. Gracias, Ministro. La palabra del Ministro Jorge Cabadafu, Ministro de Trabajo.